Gibraltar, a ver defensa vamos con Macri que hoy no hemos jugado con él i never thought you'd see this easy attack is incorrect in 20 seconds no powered up where does it hurt i think overwatch was shut down for a reason maybe it's best it's stable hello well, we're going to defend there let's see that's it that's it that's it that's it that's it that's it no 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 sé, encima hay otros debajo. No sé, no sé, no sé. Bueno, aguantamos por lo menos un poco. A ver si viene el mono. No sé, no sé, no sé. Vale, me han borrado. Es que no le he dado ni una al soldado eso. No se han puesto dos hitscan. El downfit nuestro lo va a tener complicado. Sí, son buenos. No la mates, no la mates. Que se quede ahí, en mini diva. Bueno, la mato. Gracias. Gracias. Ay, no me ha salido el stun. Me ha salido un tiro antes. Oh, ahora lo ha salido. No me jodas. Y yo aquí con la sombra, tío. Ay, mierda, tío. No me jodas. 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 No mi jodas. Ahí está, por ahí la gana tío. Uff, que me asasco por ahí. Joder. Qué mierda, no sé para qué voy pa'lante macho. Veo los tanques ahí y digo me voy pa'lante, pero no, tengo que estar atrás. Y aquí con la ulti todavía, ¿sabes? Es que claro, como tiene el Reinhard ahí y la Zarya... Pero bueno, hay que tirar mucho. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! A ver si aguantan por lo menos No aguantan ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Bueno...